¿Qué es lo que te gusta de Galdar? No sorprendido porque sé que Adai trabaja muy bien, pero sí un poco, no asombrado, pero sí fue una sorpresa grata. O sea, quiero decir, se trabaja muy bien, cómo está todo estructurado, cómo los chavales desde que son prácticamente alevines, benjamines, apenas están empezando a correr. Y ya están entrenando con todo muy bien planificado y lo ves en que en el equipo que estoy llevando yo de cadetes, todos están trabajando bastante bien, se les ve muy coordinados y hay jugadores que ya con un nivel bastante alto. Bueno, la verdad que siempre al ser central creo que ya vas como pensando en cómo puedes organizar el juego, qué tienes que hacer, mandar a tus compañeros, facilitar el juego a los demás. Y eso te va creando un vicio y con los años te vas dando cuenta que te gusta el tema de ser entrenador, de planificar, de ayudar, sobre todo ayudar a los jugadores a que las cosas les salgan mejor o ayudarlos en todo lo posible. También yo creo que con los entrenadores que he tenido siempre he sido muy didáctico, entonces te das cuenta de que has aprendido mucho y que como te ayudaron a ti, tú quieres ayudar a otros. Hablo, por ejemplo, cuando yo estaba aquí con Jordi, he tenido la suerte de trabajar también con Pasqui, con Valero Rivera, con muchos entrenadores que me han enseñado mucho. Entonces, bueno, me enseñaron mucho, me ayudaron y yo quiero transmitir eso, lo que pueda ayudar a jóvenes, a no tan jóvenes y crecer juntos. Bueno, sí es verdad que es un poco pronto porque todavía es complicado pasar de lo que es ser jugador a ser entrenador. Y creo que los jugadores muchas veces no somos conscientes de todo el trabajo que conlleva ser entrenador. Pero sí tengo claro que me gustaría mezclar estilos, mezclar estilos. Está claro que soy un jugador y tengo un pensamiento como entrenador de una escuela española, está claro, es la que más me ha marcado. Pero también he aprendido mucho mis años en Francia de ciertas cosas, ¿no? En Francia, trabaja muy bien también en Francia y bueno, yo creo que lo suyo sería mezclar ambos estilos y seguir creciendo y aprendiendo. Porque el balonmano, como bien sabes, va evolucionando y sobre todo tener, sí con mi estilo de juego, con mi filosofía de juego, pero tener un sentido de adaptabilidad a lo que tienen, los jugadores que tienen, dónde estás, en qué club estás, qué liga juegas, contra qué rivales juegas. Todo eso te va a marcar un poco dentro de tu estilo, ¿no? Sí, sí, los he visto. Bueno, es un equipo que ya afronta su tercer año en la categoría. Es verdad que la primera nacional es un poco una categoría como una montaña rusa. Equipos que van muy bien en la primera vuelta, en la segunda vuelta no ganan tan fácil. Bueno, yo veo un equipo que es maduro, para la juventud que hay, maduro. Los fichajes creo que nos van a ayudar bastante. Y luego, sobre todo un equipo valiente, valiente para la juventud que hay, viendo los partidos que han jugado. La verdad que jugadores de 20, 21, 22, 23 años toman responsabilidad dentro del equipo, se hacen notar. Espero, bueno, ese puntito de suerte que hace falta también en las lesiones, que por ejemplo el año pasado, en la segunda vuelta, nos lastró un poco. Espero que el equipo este año esté un poquito más, bueno, ese punto de suerte a favor, ¿no?, de las lesiones. Que se siga con confianza en la categoría y, ¿por qué no?, yo creo que Adai tiene un objetivo bastante ambicioso, que es meterse entre esos seis, siete, ocho primeros, que es el grupo de arriba, de cabeza. Y, como ya se ha visto en los dos años anteriores, se puede jugar de tú a tú a cualquiera, ¿no? Entonces, hacer de Galdar un fortín, que nadie venga aquí y piense que va a ganar fácil, que cueste y luego arañar puntos fuera. Y luego ya veremos dónde nos pone la categoría, ¿no?, nuestro juego y somos capaces de mantenernos todo el año a un nivel alto. Yo, no sé, yo conozco a Jordi desde hace muchos años, sé que es un entrenador valiente. Si él cree que el ciclo ha llegado al fin y quiere cambiar, que es más legítimo que él con lo que ha conseguido. Bueno, está claro que es una pérdida grande, en mi punto de vista, en mi opinión, una pérdida bastante grande para la federación, porque se ha visto el trabajo que se ha hecho desde que ha llegado él hasta ahora, ¿no? Se han conseguido ya no solo títulos que antes se habían conseguido a nivel de la máxima categoría, en la selección absoluta, sino tampoco los títulos que se han conseguido con la base, que también se han conseguido muchos, sino es el estilo que ha implantado en el modelo de juego de todas las selecciones, de muchos equipos incluso, que nos representa, creo que a todos los jugadores nacionales, ¿no? Nos marca ese estilo. Entonces, yo creo que identifica a todo un país de balonmano. La esencia del balonmano en nuestro país está muy marcada por estos años con Jordi. Es una gran pérdida si se va, finalmente. Es una gran pérdida, pero, bueno, la vida cambia, las cosas cambian. También él, cuando estuvo aquí en Galdas, llevaba, no sé, 11, 12, 13 años y se fue. Bueno, son ciclos, vendrá otro, tendrá que hacer otro trabajo y él, pues, seguirá su trabajo, que seguramente lo hará perfecto en otro sitio, ¿no? Esto es así, pero, bueno, la verdad que ha hecho un trabajo enorme, enorme. Yo, genial, tenía ganas ya de volver, tenía ganas de volver a vivir aquí, a mi casa, son muchos años fuera y, bueno, de momento bien, con la familia, también ya mis padres son mayores, ya me echaban de menos todo tiempo fuera. Voy a poder compartir con mis hermanos, mis primos, mis padres, todo más tiempo, ¿no? Y eso siempre motivó la alegría. He vivido muchos años, 20 y pico años fuera ya, lejos de la familia, solo viniendo un par de veces al año y, bueno, yo contento, la familia contenta, los niños contentos, o sea que por eso yo creo que aquí qué mejor para vivir es que en Canarias. ¡Gracias!